Los trabajos comenzarán el próximo mes, así lo confirmó el propio director de aviación civil Guillermo Hopp, ASN Sur Noticias de Canal 14. La inversión va enfocada en dos aspectos puntuales. Estamos muy contentos de anunciar una inversión importante que se va a realizar en el aeródromo de Pérez Celedón, que es de aproximadamente 255 millones de colones. El contrato ya fue adjudicado y está por comenzar en febrero de este año. Dentro de estas mejoras se va a realizar una ampliación de la plataforma y además la construcción de un módulo de terminal aéreo. La proyección de inversión en pistas de aterrizaje a lo largo de la zona sur es millonaria para este año. Obras que están en camino y que esperan concretar en los primeros meses de 2019. Y otras que ya fueron finalizadas como por ejemplo en Draque de Osa. En este se hizo una inversión de 3.402 millones de colones en la ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje. La construcción de la plataforma para tres estacionamientos tipo B. Y la construcción de la terminal aérea con un área de 260 metros cuadrados para albergar a 162 personas. Además de franjas de seguridad y la malla perimetral. Para febrero tienen previsto que las obras en la pista de Palmar Sur estén terminadas. En este momento según los datos en poder de Canal 14 el trabajo está en un 70%. En este caso se reconstruye toda la estructura de la pista de aterrizaje. Y se amplió a 18 metros de ancho por 1.300 metros de largo. Y ampliación del modo terminal. Área con el respectivo parqueo para vehículos. Mejoramiento de franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista de aterrizaje. En total para la zona sur vamos a proyectar una inversión que asciende a los 6.100 millones de colones. Lo cual es una suma importante. Aeródromos como el de Draque ya está concluido. Para junio podrían iniciar las obras de mejoramiento en la terminal aérea de Golfito. Con una inversión de 400 millones de colones. Y también se invertirá en la pista 700 millones de colones más. La proyección es que estas obras puedan estar listas durante este mismo año. ¡Gracias!